Habe resaltar que la primera chica que logró escapar fue pieza clave para su detención y que este sujeto no siguiera cometiendo actos tan atroces. Inicialmente, el coqueto fue trasladado al penal de un chico en Nuevo León para cumplir su condena. Sin embargo, debido al cierre de esta prisión en el año actual, el paradero actual de César Armando Librado Legorreta es desconocido para el público. A pesar de esto, la sociedad aún recuerda con horror los terribles crímenes contidos por el coqueto y continúa luchando por la justicia y la seguridad de todas las mujeres.